El problema con el agua es cómo se distribuye, en qué se usa. Cuando hablamos de agua, tenemos que hablar del acceso. Una vez me dijo en una entrevista de Pan y Circo, en un programa de Pan y Circo, Julia Carabias, el problema con el agua no es que no haya, el problema con el agua es cómo se distribuye, en qué se usa. Entonces estamos hablando de las concesiones que hace nuestro gobierno, dónde se puede instalar una industria y cuánto consume de agua, y cómo eso exacerba una desigualdad brutal, donde una comunidad a un lado puede estar teniendo todo tipo de conflictos para tener agua, mientras una industria a un lado está gastando una cantidad absurda, que no conecta con la realidad de quienes viven ahí. Esta idea de que en zonas áridas, en zonas desérticas, no hay agua, es rarísimo porque de pronto es en esas zonas donde montan una cervecera, de pronto, y para esas cerveceras sí hay agua en esa zona. Entonces de eso hablamos, el problema es el acceso. Entonces es apelar a los ciudadanos, apelar a lo que tú y yo podemos hacer, que es que como consumidores tengamos responsabilidad. Cuando compramos un producto, ¿parte de qué cadena nos estamos volviendo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuánto hace falta, cuánta agua se gasta para que yo cambie mi guardarropa cada tanto? ¿Cuánta agua hace falta para que yo pueda o no tomarme una cerveza, o comer o no este producto? Hablamos de agroindustria también, ¿no? Entonces pues tiene que ver con una, al final, con una ciudadanía más activa. Y de eso se trata el día después. El día después se trata de incentivar a ciudadanos, a ciudadanos, sobre todo a los más jóvenes, a que hagan algo, a que vivan esa ciudadanía con una responsabilidad y un activismo diario que nuestra realidad nos exige, ¿no? Es decir, pues lo de las concesiones y tiene que ver todo con esa ciudadanía. ¿Qué les exigimos a nuestros gobernantes? ¿Qué nos hace votar por uno o por otro? ¿Por qué las agendas de medio ambiente no ganan votos? Pues eso tiene que ver con nuestra ciudadanía. ¿Por qué no está en su agenda? Porque nosotros no hemos dicho, es que si no está en tu agenda no voto por ti, ¿no? Entonces desde ahí también viene otra presión. En fin, queremos articular todo lo que como ciudadanía podríamos estar ejecutando. Aquí no se trata de lo que el día después tenga que hacer o no, sino de lo que las organizaciones que además están por todo el país que se involucraron en la campaña CERAGUA están hoy haciendo, ¿no? Hay organizaciones en Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, en fin. Es una intención de eso, de articular muchas cosas que ya están sucediendo para potencializar el impacto que tiene su trabajo. Hicimos un corto animado y estos cortos animados normalmente viven en un nicho inalcanzable de los festivales de cine y de algunos que vamos y los buscamos por ahí, no los encontramos en el internet. Pero la idea de esto es facilitar el acceso para que mucha gente lo vea, para que lo vean en familia, para que lo compartan, para que lo recomienden. Se los vamos a agradecer muchísimo porque para eso lo hicimos. Hicimos una pieza de forma completamente gratuita, tú la puedes ver, compartir y empezar una conversación, ¿no? Que eso en el mejor de los casos es lo que el buen cine puede hacer.